¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poder compartir con ustedes estos minutos del diván. Además hoy contamos con una invitada excepcional, una granadina diseñadora que está llevando la marca Granada por el mundo entero. Pilar Torrecillas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy encantada de que estés aquí, de que podamos charlar tranquilamente, de que podamos dejar esos momentos de estrés donde siempre nos encontramos, en el trabajo, entre pasarelas, para hablar un poquito más de esa Pilar Torrecillas trabajadora, pero de esa Pilar Torrecillas también madre. Porque te licenciaste en Economía, pero dejaste la carrera, por decir, de alguna manera a un lado, para iniciarte en el mundo de la moda. ¿Qué es lo que te lleva a cambiar de rumbo? Pues, Tete, yo creo que hay un montón de cosas que me llevan a la moda. Por supuesto, el amor por el oficio que aprendí en casa, porque en casa de mi madre, de mis padres, se cosía. Tengo muchos recuerdos de la infancia, de esa Singer de color mostaza que estaba encima de la camilla del cuarto de la plancha, pues, de pequeña, de descoser botones, y de siempre tener la inquietud de querer hacer cosas para mí. Desde vestidos para las fiestas importantes, como podía ser fin de año, a, bueno, fundas para sofás, se hacía un poco de todo, sábanas, un poco lo que se ha hecho en las casas de familia, en las que se gustaba coser y gustaba hacer cosas diferentes. Después, es cierto que siempre tuve inquietud por el viaje, mis padres me apoyaron mucho en ello, nos facilitaron a mí y a mis hermanos el poder salir fuera, y todo eso me abrió mucho, abrió mucho mis miras y mis deseos de conocer cosas y de ver cómo se hacían en otros sitios. Es cierto que decidí estudiar económica, aunque hubiese, quizá, querido hacer otra cosa, no me arrepiento de ello, me parece que fue una formación fabulosa, y ellos, o sea, estos estudios me facilitaron salir fuera. Fui, yo creo, una de las primeras generaciones a aprovechar el programa Erasmus, y primero me marché a Inglaterra, me picó el gusanillo, me gustó mucho, y cuando volví a Granada decidí volver a salir. Y quinto curso de económica, lo que era ciencias económicas y empresariales, lo estudié en Francia, y allí comencé a entrar en contacto con mucha gente que trabajaba en el mundo de la moda, a interesarme mucho más, porque es cierto que en Francia hay una cultura de moda de mucho peso. Totalmente diferente, ¿no? Muy diferente, muy bonita, porque se entiende en el día a día, los hombres hablan de moda, en las reuniones se hablan de moda, y todo aquello, pues, también empezó a calar de una manera especial. Y, bueno, pues, tuve la suerte de empezar a trabajar como compradora en una empresa de importación y exportación, y entonces yo seleccionaba colecciones, las comprábamos un poco por toda Europa, y las reexportábamos a otros países de África Central, de Oriente Medio... Tú sabes, me fui enfocando un poquito por ahí. Cuando ya decidí volver a España, pensé que era una buena idea hacerlo, haciendo una vueltecito, un viajecito antes, entonces... Te hiciste un viajecito grande. Sí, un viajecito de un año y medio, casi, de mochila, por todo el sudeste asiático. Lo hice con una íntima amiga mía, con Eva, que hoy además es mi cuñada, y compartimos muchísimos buenos momentos, y en uno de esos viajes, en India en concreto, conocí a una familia de artesanos, que, bueno, el hijo de los artesanos se convertiría con el tiempo, y sigue siendo a día de hoy, uno de mis mejores amigos, y fue durante mucho tiempo socio mío. Entonces creo que llego al mundo de la moda un poco metiendo muchas cosas en una costelera. Esos recuerdos de infancia, ese deseo y ese amor por la costura y por la moda. Pues mi experiencia en París, mi paso por París, y mi viaje y acabar en India, donde veo el color, veo las texturas, y cuando vuelvo a España, decido hacer algo relacionado con eso. ¿Cómo se lo toma tu familia cuando llegas y dices, mira, me voy a liar la manta a la cabeza, quiero hacer esto, quiero apostar por ello, y voy a empezar? Pues mira, mi familia siempre me ha apoyado en todo, mi padre, mi madre, y mi hermano, mis hermanas siempre han sido un gran apoyo fundamental para mí. Yo diría que lo llevaron muy bien, hombre, quizá de primera... Estás loca, ¿no? Un poco, pero enseguida vieron que realmente era lo que quería hacer y sobre todo que quería formarme y aprender, no solamente en el ámbito empresarial, que por supuesto es una aventura siempre, sino en el ámbito profesional como diseñadora y como toda esa parte técnica que no tenía porque no había hecho estudios de moda. Al fin y al cabo, tu carrera la aplicas al día a día, ¿no? Por supuesto, la aplico al día a día. He de reconocer que me cuesta bastante y que tengo ayuda en ello, tengo gente que me ayuda, pero digamos que a mí lo que más me gusta sí es la parte más creativa, más de desarrollo de colecciones, selección de tejidos, la parte un poco más creativa. En el año 2000 es cuando decides ya introducir esa marca, esa marca Pilar Dalvat. ¿Cómo fueron los inicios? Supongo que los inicios como en todo un poco complicados, ¿no? Bueno, los inicios... Yo no diría complicados porque para mí el hecho de volver a Granada y de estar tan respaldada, de tener un sitio, que era la casa de mis padres, de tener amigos... Yo creo que, por supuesto, hubo dificultades, pero yo no era consciente de ellas. Tuve mucha suerte, entonces... Quizá las ganas por hacer lo que te gustaba era lo que hacía que no hubieras las dificultades, ¿no? Efectivamente, las ganas eran muchas y ya te digo, y el apoyo también. Y bueno, pues yo empecé trabajando con Idris, con mi amigo en India, desarrollando sobre un producto que era un producto en aquel momento que se llevaba mucho, que eran las pasminas, y empezamos haciendo incursiones en diseño, pues haciendo bordados especiales, trabajando los tie and die, es decir, el tratamiento del color sobre la pasmina, e intentando traer algo diferente. Y bueno, vendiendo puerta a puerta, yo iba con mi coche, recuerdo que el primer viaje lo hizo con mi hermano, que me dijo, voy a Sevilla a un tema de trabajo con mi hermano Antonio. Y dije, pues me voy contigo. No, me dijo él, vente conmigo. Y le dije, me voy. Y me subí en el coche, y cuando fui a la primera tienda, pues le gustó lo que llevaba, y llamé inmediatamente a mi madre y le dije, mamá, mamá, no te lo vas a creer, les ha gustado. Y me volví a Granada contentísima, súper feliz. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha ido tejiendo un equipo, se ha ido haciendo muchas cosas. Un equipo que trabaja en Granada, que eso es lo más importante de todo, porque, Pilar, tienes tu taller aquí, todo lo que confeccionas, lo que diseñas, lo haces aquí. Sí, aunque India fue en principio mi gran punto de desarrollo, porque a través de este amigo del que te hablo, de Idris, creamos una cooperativa, y nos llevábamos, o sea, el diseño se hacía aquí en Granada, pero todo lo que era el patronaje, la confección, el corte, la selección de tejidos, se hacía todo allí. Aquello, claro, tenía una gran implicación personal, porque aproximadamente al año yo podía pasar entre seis, entre cuatro y seis meses. En aquel momento era un producto, yo diría, 100% hecho en India. Teníamos algunas cositas, algunos diseños que se hacían aquí, pero era muy poco. Con el tiempo, es cierto que hemos ido avanzando, nuestras colecciones, pasar de ser solo de accesorios, se convirtieron en colecciones de pret-a-porter, y necesitábamos más técnicas, o sea, necesitábamos determinados tejidos que allí nos encontraban, porque, por ejemplo, todo lo que son las lanas, el cashmere... Todos made in Spain. Claro, todos los tejidos de abrigo allí nos encuentran, y que hicimos poco a poco empezar a traer aquí parte de la producción, para acabar dándonos cuenta de que lo que se puede hacer aquí nosotros, por lo menos, otros podrán hacerlo, los grandes, pero no lo podríamos hacer allí. Y poco a poco fuimos trasladando todo el trabajo, y es cierto que a día de hoy todo lo que hacemos es 100% made in Spain. No hay absolutamente nada que sea importado. Incluso, a la hora de seleccionar los tejidos, intentamos que sean nacionales, que nuestros proveedores sean nacionales, que nuestro diseño es nacional, y que los talleres con los que trabajamos sean talleres, si puede ser incluso, de la provincia, sin querer ser localistas. ¿Ha notado Pilar Dalvat que en los últimos tiempos la gente, el cliente, el que se acerca a la tienda, busca más ese producto made in Spain? Quizá un poco cansado por el hecho de que al fin y al cabo tiendas hay muchas, pero la calidad evidentemente se tiene que pagar de una manera o de otra para que perdure en el tiempo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí se ha notado, se está notando. Yo creo que también estamos abriéndonos a la palabra diseño en el estricto sentido de la palabra. Es decir, no todo el mundo se quiere alienar, no todo el mundo quiere llevar una moda de usar y tirar, no todo el mundo quiere ponerse lo mismo, no quiere ir uniformado. Y sobre todo la calidad, no es solamente que la prenda tenga un buen tejido y una buena factura, sino que tenga un diseño. Que sea diferente. Efectivamente. La palabra calidad para nosotros engloba o incluye el concepto de diseño. Es decir, si nosotros trabajamos el 50%, no, el 75% del tiempo en el diseño de la prenda y el 25% en el corte, en la confección y en la ejecución, imagínate qué importante, cuánto peso tiene ello, ¿no? Tiene el diseño, la parte de creación, de concepción de la marca, de desarrollo, de confort también, de que sean prendas también atemporales, porque nosotros no regimos mucho por la tendencia o intentamos no regirnos por la tendencia y todo eso requiere estudio, ¿no? Además, cada vez más, yo creo que se busca eso, ¿no? Que una chaquetita que te puedas poner ahora también puedas utilizarla quizá para esos días fresquitos de primavera o de otoño. Las prendas que tú diseñas, Pilar, supongo que, por lo tanto, para mantener ese diseño, para que la gente se sienta exclusiva, por decirlo de alguna manera, no harás demasiadas chaquetas o demasiados pantalones, ¿no? No, nosotros tenemos producciones pequeñitas, porque además nuestra capacidad de producción, yo sí creo que, bueno, que podemos hacer cosas a mayor volumen, pero también es cierto que... Pierde la esencia, ¿no? Claro, pierde la esencia y sobre todo que, bueno, que hay prendas que tienen mucha mano, que hay prendas que tienen mucho tiempo en la costura y no están hechas para ser cosidas en cadena ni confeccionadas, como nosotros decimos, sin mirarlas, o sea, como se cosía un vaquero en una camiseta básica, ¿no? Sin mirar a ella. Hay que estar mirando la prenda, hay que estar en el detalle, incluye mucho a plancha, entre costura y costura hay plancha, entre plancha y corte hay mucho, o sea, hay mucho, en cada paso de la prenda hay mucho de por medio, entonces, si es cierto, no hacemos grandes tiradas, no las hacemos. No hacéis grandes tiradas, pero hacéis también unos vestidos de novia realmente increíbles y sobre todo muy diferentes. El tema de las novias es algo muy especial en nuestro taller, nos gusta mucho, nos gusta mucho tratarlo. Creo que hay un determinado público, una determinada mujer, que quiere llevar un vestido que se parezca a ella, no solo a ella, sino al momento. Cada vez se ha personalizado más la novia y las bodas, ¿no? Se han personalizado mucho. O sea, evidentemente, si una novia quiere un ambiente country, no le podemos poner el mismo vestido que una novia que quiere hacer una boda vintage. Imaginamos. Entonces, en el desarrollo de la novia, sí que realmente trabajamos la medida en el estricto sentido de la palabra, desde la conceptualización, en el momento en el que la novia se sienta enfrente mía y me dice, quiero esto. Tú ya lo visualizas. Intentamos visualizarlo. Es cierto que también a través de los primeros contactos sabemos un poquito más cómo es ella, qué es lo que quiere, qué imagen quiere proyectar, qué silueta es la que más le favorece, porque eso tiene la medida. Y cómo milimétricamente vamos a construir esa prenda sobre su cuerpo para que la prenda sea suya y solo suya. No puede ser igual una prenda de pretaporte ajustada con unas pinzas por detrás a una prenda construida sobre un cuerpo, porque evidentemente el fitting, o sea, cómo va a sentar esa prenda, siempre va a ser mucho más potente, digamos. Esas prendas que tú ves, Tete, que dices, no tiene nada, esa prenda no tiene nada. No tiene nada, pero te lo pones y tiene algo, es verdad. ¿Qué bien le queda? Pues eso es la medida, eso es lo que nos da la medida. La medida da la exactitud tanto en el patrón, en la ejecución y por supuesto en el diseño. Que tú me digas, mira, es que yo quiero, tengo esta idea, pero no sé cómo y nosotros reflexionamos y pensamos para ofrecértelo y para que sea lo más adecuado a la idea que tú tenías. Pilar, tus colecciones han recorrido ciudades como Nueva York, ciudades como Tokio. ¿Cómo es ese cambio de dejar nuestro país para moverte por el mundo al fin y al cabo y dar a conocer lo que tú haces? Pues es muy emocionante, muy emocionante. Ha habido momentos, recuerdo que la primera vez que presentamos en el carrusel del Louvre en un showroom muy bonito que se llama Tranoi, que la sensación que tuve al entrar y pasear por esos pasillos con las pirámides invertidas me produjo casi un escalofrío, emoción. Creo que esa la sensación, emoción ante todo. También es cierto que yo intento ver por lo menos dentro de nuestro mundo, no intento ver fronteras, creo que... independientemente de que hablemos de Unión Europea o hablemos de globalización, creo que las fronteras se han barrido mucho, han desaparecido. Pero sí es cierto que cuando ves otro público, otras caras, otra fisionomía, otra gente que se interesa por lo que hace... ¿Impone más el irse fuera que el presidente de las colecciones aquí dentro o no? O quizá igual te impone más estar aquí porque nosotros sabemos que tú eres una marca granadina, que eres una marca española y quizá te exija más el público de aquí que el de allí o no? Sí, yo creo que imponen por igual, que imponen tanto una cosa como otra porque hay una cierta responsabilidad, tiene que haber un trabajo bien hecho y España es nuestro país, Granada es nuestro sitio. Yo creo que cuando se presentó hace dos años en la colección en Fortuny, la emoción que sentí fue tanta como cuando pudimos presentar en el Carrusel del Louvre. La emoción fue tanta y tan intensa. Además, vestiste también hace un par de años a la Tarasca. Sí, sí, fue una ilusión fabulosa cuando nos llamaron y una super responsabilidad porque claro, la Tarasca es lo que tiene, es esa figura que a unos gusta, a otros no os gusta, a unos les gusta de una manera, a otros de otra. ¿Cómo es el momento en el que a ti te informan de que debes de vestirla? Fue un momento muy divertido, me encantó porque además me permitió... No te entró miedo porque claro... No, no miedo no, me entró como... me hizo gracia, o sea, me pareció muy divertido, me pareció un ejercicio divertido porque claro, nosotros vestimos cuerpos, cuerpos quiero decir articulados, personas. La Tarasca es otra cosa, es un símbolo, es como... para mí fue como vestir a una musa, a la musa granadina, así lo enfocamos nosotros y por eso quisimos crear en torno a ella un mundo onírico, un mundo mucho menos real, más... no diría un mundo de hadas, pero sí, un mundo más onírico, más cercano a lo que ella es, al personaje que ella es. Fue precioso poder entrar en los talleres de... bueno, donde se guardan, se custodian, a la Tarasca, entre otras, y también a los gigantes y cabezudos, a todos los personajes que participan en las cabalgatas de los reyes y conocer a todo ese equipo que es un equipo absolutamente fabuloso y que hace una labor increíble. Fue como entrar un poco más en las entrañas de la ciudad. Precioso, nosotros lo disfrutamos muchísimo, fue un día grande para el taller y una experiencia inolvidable. Próximos proyectos de Pilar Torrecillas. Pues mira, tenemos algunos proyectos entre manos, el fundamental seguir haciéndolo todo lo bien que podamos y sepamos, seguir creciendo, seguir aprendiendo y así en el inmediato pues hemos cerrado una colaboración con un showroom en Barcelona que va a empezar a mover la marca, a intentar acercarla a algún punto de venta en su zona, en la zona de Cataluña y en Levante, que siempre es una zona que se nos ha resistido mucho y creo que va a ser una bonita colaboración. También estamos intentando afianzarnos en aspectos de comunicación online porque el descubrimiento del 2.0... Las redes sociales son fundamentales. Ha sido para nosotros todo un descubrimiento. En parte, debo agradecer también el haberme abierto esa ventana a ESCO, a la Escuela de Comunicación en la que yo soy codirectora con Maripi Robles del Máster de Moda y es cierto que aunque yo aportaba quizá la parte de más gestión y creación, pero he aprendido mucho de Maripi y de mi compañera en cuanto a redes sociales y de todos los grandísimos profesionales que han pasado por allí. Me he dado cuenta de la importancia que tiene y estamos intentando afianzarnos en el 2.0, en las redes sociales, en la venta online que está empezando a funcionar muy bien, estamos muy contentos y bueno, también hemos cerrado una colaboración con una agencia de comunicación en Madrid que se llama LICLAN y que se va a ocupar de nosotros y lo están haciendo con mucho cariño y muy bien hecho. La comunicación es fundamental. ¿Cómo llevas eso de compaginar tu trabajo en el taller, el pasar por la tienda de la calle San Isidro para ver cómo van las cosas, que yo sé que tú eres de las que va, de las que llama y luego aparte también formar parte de ese máster para enseñar a futuros periodistas o ya periodistas consolidados o personas que se quieran inmiscuir en este mundo de la moda? ¿Te da tiempo a todo? Porque yo sé que en el taller pasas muchas horas. Sí, sí, el taller se lleva la mayor parte de mi tiempo pero también es cierto que me gusta mucho. Intento compaginarlo lo mejor que puedo y yo creo que es una cosa que nos ocurre a todos, que llevamos un ritmo que está demasiado rápido para las cosas que se pueden hacer. Queremos hacer muchas más cosas. Nos hacen falta horas. Sí, es como una amiga mía, Mar, que me dice siempre que tú quieres hacer muchas cosas en muy poco tiempo y para hacer las cosas hace falta tiempo. Es decir, voy corriendo, intento hacerlo de la mejor manera que sé. Me encanta la docencia, me gusta mucho descubierto en ello un campo increíble, no solo de edad porque yo creo que se recibe mucho de todos esos alumnos que están con nosotros, que nos transmiten mucha información y que están en otros sitios en los que nosotros no estamos. Y bueno, pues intento compaginarlo de la mejor manera posible. Porque Pilar Torrecillas no solo es diseñadora, profesora, trabaja en su taller, es madre de tres niñas, nada más y nada menos. Sí, sí, tenemos tres niñas muy bonitas, muy pequeñas y sí es cierto que a veces tiene esa sensación de desatender, de querer estar en todo sitio y al final desatender unas cosas y otras. Pero creo que es una sensación que tenemos todas las madres, todas las madres que trabajamos y que tenemos un trabajo que nos apasiona, al que le dedicamos mucho tiempo, tenemos esa sensación a veces de no, quizás, de no dedicarle suficiente tiempo. Pero me conformo pensando en que ellas aprenderán otras cosas o ser capaz de transmitirles otras cosas como eso, como la, no sé, la entrega, el trabajo y el amor por lo que uno hace. ¿Te olvidas del trabajo, Pilar, cuando estás con tus niñas o no? Es imposible. Cuando estoy con ellas, sí. Y con tu marido, claro, Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Eso nos puede olvidar. Sí, sí. Cuando estoy con ellas, sí me olvido, es verdad, sí me olvido. Cuando no teníamos niñas, era más difícil, pero ahora cuando llego a casa, sí, sí, intento cortar un poco, aunque hay muchos fines de semana que toca trabajar y hay muchos ratos en los que, bueno, pues, se mezclan las dos cosas. Como mamá de esas tres niñas, ¿les recomendarías que formaran parte de este mundo de la moda? O no. O eres de estas personas que dicen, yo me he dedicado a esto, pero no quiero que mis niñas por nada del mundo se dediquen a ello, que se dediquen a otra cosa. No, yo sí, yo sí, claro que sí. Me encantaría, o sea, tengo que confesar que me encanta cuando mi hija Pilar, la mayor, me dice, mamá, yo de mayor quiero ser diseñadora. Yo no le digo ni que sí ni que no. Es cierto que a mí me encantaría y que quizá podría serle de apoyo, pero tampoco quiero que sean lo que ellas quieran ser, que sean felices y si son capaces de amar y de interiorizar el trabajo que hacen, para mí es más que suficiente, sean lo que sean, se dediquen a lo que sean en el futuro. Pilar, hace muy poquito tuvo lugar en Granada la Pasarela Fortuny, donde tuve la oportunidad también de charlar un rato contigo, de charlar también con las propuestas de jóvenes diseñadores para terminar esta entrevista. ¿Qué dirías a aquellos que se están iniciando en este mundo, que por un lado puede ser complicado, también yo creo que muchas veces depende un poquito de esa suerte, de las personas que te encuentres a lo largo de tu vida. ¿Tú qué les dirías? Porque claro, evidentemente el momento es complicado. Yo les diría que intenten formarse mucho, que miren hacia afuera, que la moda no es solamente lo que hablábamos el otro día tú y yo, que no es solamente ver una revista o leer un artículo de moda o ver la It Girl o lo que se pone la Trendy Fashion, que miren a otros campos, que miren hacia la televisión, hacia los medios de comunicación, que pueden ser una fuente visual muy importante, pero visual, como recursos visuales y creativos, quiero decir, que miren hacia cualquier otra disciplina artística, hacia la arquitectura, hacia la pintura, que cojan de todo. De hecho, si tú miras un cuaderno de tendencias, los cuadernos de tendencias tal y como se entienden en moda, relacionan todo, cualquier disciplina artística, porque yo creo que nosotros en moda nos nutrimos de todo ello y que se fijen bien y que perseveren, que tengan mucha fuerza, que no tengan miedo a nada y que lo que quieran hacer que lo intenten y sobre todo que se pongan en marcha, que no esperen, o sea, que lo que quieran, que se pongan, que andando a poquito a poco, pues es como se hace, yo creo, se puede ir avanzando e ir haciendo el camino, ¿no? Pilar, con ese consejo vamos a terminar la entrevista, vamos a terminar el diván de hoy, ha sido un placer poder charlar contigo, espero que vaya estupendamente en esos proyectos futuros que yo estoy segura de que va a ser así. Muchísimas gracias, Tessi. A ustedes, no cambien de canal, ya saben que la programación continúa aquí en TG7. Muchísimas gracias una vez más. Tessi.